Lo que vamos a hacer, un poquito de música, tenemos una propuesta de una banda de salsa que en realidad, salsa como nombre comercial, pero hacemos son cubano, guaguancó, un poco de rumba también así que, bueno, nada, compartir con la gente que nos visita un poco de lo que hacemos y proyectar un poquito este género que si bien acá no es de los más comunes, pero tiene su público. Ahora cada vez más personas van a clase de baile de salsa, así que cada vez más personas se interesan por estos géneros. Es una banda, la banda se llama Zomborombón, se llama Zomborombón y si bien es la primera vez que vamos a hacer música en la calle ya tenemos casi dos años trabajando, haciendo repertorio y haciendo presentaciones pero acá, haciendo así en la calle, es la primera vez. Somos seis integrantes, tenemos dos percusionistas, cantante, piano, tres percusionistas, flauta, traversa también así que está bonita la propuesta. Vamos a estar acá, que es la Plaza de las Banderas y también vamos a estar algunos días en la calle 1 y 19. Pueden buscar en Instagram Zomborombón, así como se escucha, arroba Zomborombón y ahí siempre publicamos donde vamos a estar, los días y la hora que vamos a participar. Que la gente lo disfrute y la pase bien, tranquila y sanamente, creo que para mí es lo más importante que todos puedan trabajar, que todos puedan progresar con lo que hace cada uno con su trabajo pero creo que hace falta un poquito de tranquilidad y de paz, sobre todo en estos dos meses. ¡Gracias!